Esto es una profesión y son futbolistas pero antes que futbolistas y entrenadores somos personas y realmente para poder llegar al futbolista hay que llegar primero a la persona y hay que trabajar con el futbolista como persona entonces cuando se hace eso se genera un vínculo muy fuerte con el futbolista cuando uno va de viaje y pierde y a las dos o tres de la mañana estás en un autobús viajando de vuelta ahí te une muchas cosas un aprendizaje importante es que todo pasa que no nada dura para siempre y otro que sólo me tengo que preocupar de lo que puedo hacer hay cosas que son factores externos que yo no me puedo preocupar o no puedo poner como excusa o justificar tenemos estas cualidades estas características esto lo que nos hace bueno y de esto es donde nos vamos a agarrar para poder competir contra ellos también trabaja mucho el aspecto mental que creo que es algo muy importante en el portero que no suele trabajar mucho y como ves en cada ejercicio te explica el porqué el cómo eso te hace ver el cómo tienes que hacerlo llegar un poco más profundo que otra gente hoy tiene un potencial tremendo físicamente tiene unas capacidades enormes estuvo con gerónimo rulli también que estuve yo el año pasado con en la real y ya se ve cómo trabaja lo que consigue sacar de esos porteros y esperemos que aquí también lo consiga tenía tenía referencias de él no yo sabía por carlos vela que estaba en la real sociedad por supuesto que me interesaba y preguntaba por los porteros el entrenador de porteros tenemos un portero muy rápido con mucha experiencia pues realmente tranquilo y con una capacidad de liderazgo importante entonces lo que estoy intentando conseguir es que saque al cien por cien esas condiciones no tiene un límite claro realmente y eso es lo bueno no saber cuál es el límite de un portero una persona observador trata de sacar lo mejor de cada portero fijándose al máximo en los pequeños detalles y bueno creo que desde desde que llegó ha hecho buena conexión con con los tres porteros un tío crack ya tiene una historia increíble como increíble como entrenador de portero y me alegro muchísimo para entrenar para entrenar con él que ya en estos pocos días me ha empezado a crecer y es su única calle que nos queda y vamos a seguir así y van yo creo que tiene un gran cuerpo una envergadura y también unas posibilidades de crecimiento grandes porque obviamente a partir de que él supere su lesión pues yo creo que vamos a poder conocer un iván pues que puede ofrecer también grandes recursos la gente que me habla muy bien de él y yo como me gusta saber todo me iba buscando en internet y así conozco mejor con él conozco roberto mejor que él conoce así para mí uno de los mejores entrenadores que he visto ha sido un chico que trabajaba en el barcelona y entrenaba un equipo alevín y de todo se ha aprendido se puede aprender de arconada en los 80 se puede aprender de claudio ra de claudio bravo de hoyer de memo de iván de todo el mundo yo creo que diariamente las personas te están dando información y testando conocimiento y lo importante es estar abierto a ese conocimiento tener la humildad y la sencillez de que cada persona tiene muchas cosas que ofrecerte